Soy que te vi, me robaste la mirada y como un loco te seguí para ver cómo te hablaras y enamorado quedé de ser muy dura y tu mirada. Si un amor tan bonito se encendió nuestras palabras y aunque no nos pertenecemos en el amor nos demanda. Amor de cuatro paredes, nadie tiene que pagar Dios, sólo sé que tú me quieres, yo participo en tu río, lo que me haces será mi ángel en silencio. Puro amor. Puro amor. que te envíe, me salvaste la mirada, y como un loco de seguido, para ver cómo te hablaba, y enamorado, que de su hermosura y tu mirada. Un amor tan bonito, pero no es pasar mal, y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Un amor de cuatro palabras, solo sé que tú me quieres, pero no es pasar mal, y aunque no es pasar mal, pero no es pasar mal, y aunque no es pasar mal, y aunque no es pasar mal, y aunque no es pasar mal,